Ya están disponibles para su desbloqueo los personajes de Lulu y Rin, así que vamos a ver qué tan buenas son. Adelacenme a nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Cada uno de sus personajes se desbloquea en un episodio diferente, episodio 3 para Lulu, episodio 4 para Rin. Cada episodio requiere diferentes puntos, creo que el de Lulu son alrededor de medio millón y el de Rin es alrededor de un millón. Seguramente aquí en pantalla estarán apareciendo los puntos exactamente. Para los que quieran decks de farmeos, para sacar el máximo provecho del evento, links en la descripción. Hay uno de Lulu que es 100% seguro a ganar. Vale, una vez que cumplen con las condiciones ya les aparece el personaje, su respectivo Yu-Gi-Oh! Y con eso, bueno Yu-Gi-Oh! Y con eso ya nada más tienen que ganarle y una vez que le ganan ya obtienen al personaje. En este caso a mí nada me hace falta el personaje de Rin, así que vamos a hacer un corte para poderla desbloquear. Y listo, una vez que lo derrota, primero te muestran la animación. Y ya tenemos al personaje. Va, vamos a ver sus cartas y todo eso. Primero que nada, las de Lulu. Lulu, al parecer trae menos cartas que Rin. Entonces, en teoría, debería haber dos tickets, me imagino, menos para Rin. Pero bueno, vamos a ver. Primero es la Cobalto. Ya sabemos que cuando se usa para un Exit, el Exit no puedes seleccionarla con efectos de cartas. También, cuando se invoca de manera especial, podemos añadir un monstruo de tipo bestialada desde el deck, excepto esta misma. Vale, luego también tenemos el primer Exit, que es Tornido del Recital. Necesitas dos monstruos de nivel 1. Si esta carta es invocada por Exit, puedes seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Ganar 300 de ataque y defensa por cada material acoplado a esta carta. Una vez oportuno, puedes seleccionar un material de esta carta, añada a tu mano un monstruo bestialada de nivel 1 en tu deck. Todo daño de batalla que recibas, que involucre en esta carta, invocada por Exit, también se inflige a tu adversario. Vale, nada mal. También tenemos el monstruo insignia, que sabemos que es el que ataca directo y que gana ataque dependiendo de cuántos materiales tenga. Y puede atacar el número de veces de materiales. Entonces, perfecto, una copia. Segunda copia de esta, segunda copia de esta, tercera copia de esta y tercera copia de el estornido. Entonces, la única que dio una sola copia fue el monstruo insignia. Vámonos a compararlo de una vez con Rin y luego vemos sus habilidades. Primero, monstruo insignia, campana del invierno. Es sincro 7, un cantante más un monstruo de viento que no sea cantante. Hace un poco de daño seleccionando un monstruo de viento bruja en el cementerio. Pero aparte, durante la Battle Phase de cualquier jugador, podemos seleccionar un monstruo de viento bruja que controlemos. Invocar un monstruo de modo especial desde la mano, con un nivel igual o menor al de ese monstruo. Pero ese turno no puede atacar. Digo, desgraciadamente, porque muchos se están confundiendo de que, ah, con esto podemos hacer una muy buena combinación para dejar otro sincro más grande. Desgraciadamente dice, durante la Battle Phase. Es decir, en Duel Links, como no tenemos Main Phase 2, no podemos dejar un monstruo grande sino hasta el siguiente turno. O, si lo hacemos en el turno al oponente, ahí sí ya en nuestra Main Phase ya podemos hacer algo. Pero tiene que sobrevivir. Así que por eso es que, por ese sentido, no está tan wow. Pero bueno, es un escalonamiento. Así que podemos hacer un poco de daño. Luego tenemos a la Campana de Helada. Se puede invocar de manera especial si todos los monstruos que controlamos. Mínimo uno es viento bruja. Y durante la Main Phase podemos aumentar el nivel de esta carta en uno. Y también un monstruo sincronía invocada con esta cosa no puede ser destruido en batalla. También le pasa un efecto. Aparte tenemos la Campana de Diamante. Este sincron 8. El cual, al igual que el otro, hace un poco de daño al adversario seleccionando un monstruo viento bruja en el cementerio. Pero aparte, cada vez que se hace daño por algún efecto, esta puede destruir una carta al adversario. Pero si la invocamos usando puramente monstruos viento bruja, puede destruir dos veces. O sea, sería dos veces por turno en lugar de una vez por turno. Así que muy bien. Luego tenemos la segunda copia de esta. Segunda copia de esta. Segunda copia de esta. Tercera. Tercera. Y tercera. Entonces sí, tiene tres cartas por tres. La otra tiene tres cartas, pero una de ellas nada más es por uno. Y si se fijan los tickets, tenemos uno, tenemos dos y tenemos tres. Segunda me dio tres. ¿Qué fue lo que le quitaron entonces? ¿Tal vez el oro? Segunda, el único oro que da es esta. Entonces tal vez las monedas. Espero que no hayan quitado las monedas. Y sí, quitaron las monedas. Creo que la otra tiene 20 monedas, si no me acuerdo. Y este no tiene ni una sola moneda. ¿Ah? Por lo menos debería tener una sección de monedas, ¿no? Pero me imagino que dijeron... No le vamos a dar ninguna moneda. Entonces sí, quitaron las monedas que esta da. Que son en los niveles bajos. Cinco fichas de caja. Luego otras cinco por acá. Y luego otras diez. Entonces, ¿hay algo más que quitaron? Supondré yo que sí es un ticket de estos. Tenemos el primer ticket. Déjame ver, el otro tenía nada más tres. Uno. Dos. Y tres. También. Chingados quitaron. Pues bueno, ahí me dirán en los comentarios. Porque sí. Quitaron todas las fichas. Pero no sé qué le pusieron. Porque son tres secciones de fichas. Entonces no sé qué le pusieron a Rin. Aparte de las dos cartas extras que tiene. Pero sí. El peor de los casos sucedió. En lugar de quitar los tickets. Quitaron las fichas. Así que, ni modo. Vale, vamos a ver entonces lo de las habilidades. Primero que nada. Esa tiene la habilidad. La primera siempre es la que pone en el extra deck. El monstruo insignia. Luego tenemos la del nivel 13. La cual en este caso es Calibrador Oscuro. Que varios tienen. Ah, por cierto. Ya por suerte. Ya nos avisan cada vez que añaden nuevas habilidades al cambio a cartas. Y te dicen exactamente qué habilidades y qué personajes son. Está perfecto. Así ya nada más nos metemos y agarramos todas esas habilidades. Pero sí. Si se fijan. Son un chingo. Son un buen que agregan ya. Pero sí. De todas maneras son puramente oro. Así que. Bueno. Casi puramente oro. Así que. Da igual. Pero sí. Estas son las equivalentes a las de Lulu. Por eso fue en esa fecha. Y estas son las equivalentes a las de Rin. Va. Entonces. Ahora sí. Vámonos acá. Nivel 13. Ya vimos que es habilidad genérica para un montón. Luego tenemos al Eteo Aviar de las Lirulusk. Solo podemos dar el segundo y tercer efecto de esta habilidad una vez por duelo. No podemos invocar monstruos de modo normal especial. Excepto Lirulusk. Y monstruos de nivel 1. Mostramos un monstruo de Lirulusk en tu mano. Y luego manda un monstruo de Lirulusk en tu deck al cementerio. No está mal. Porque uno de ellos creo que acopla un material desde el cementerio. Así que. Perfecto. Si el adversario controla un monstruo. Manda un monstruo de tu campo al cementerio. Y juega un monstruo de Lirulusk desde el deck al campo en posición de defensa boca abajo. Se puede cambiar luego luego. Igual es una de estas habilidades de que. Ah ok. Le robas un monstruo al oponente. Para luego cambiarlo por un monstruo tuyo. Está bien la habilidad. Pero obviamente no es de esas habilidades rotas como en otras ocasiones. Luego de eso tenemos la de AVE en alza. Solo podemos usar el segundo una vez por turno. No puedes invocar monstruos de modo normal ni especial. Excepto bestias aladas. Y tampoco puedes invocar de modo especial monstruos desde tu extra deck. Salvo monstruos Exit de viento o de oscuridad. Para que pueda usar a los Exits de Yuto. Yuto Brazaro tiene una carta en su campo o en su cementerio. Muestra un monstruo Exit bestialada de rango 8. Perdón son bestias aladas. Sería el de su hermano más bien. El de Shun. De rango 8 o inferior de tu extra deck. Luego hasta el final de este turno. Todos los monstruos Liruluz que controlas. Pasan a tener un nivel igual al rango del monstruo mostrado. Sí. Para que puedas sacar lo que tú quieras. No está nada mal. Te dan muchas opciones. Creo que esta es una muy buena habilidad. Pero vamos a ver qué más tiene. Aves Avariciosas. Baraja 3 monstruos 2 veces aladas de tu cementerio. Después roba una carta. No está mal también. Puedo robar una carta. Te recupero el cementerio. Solamente 2 veces por duelo. También. Pasable. Temporal Exit. Si tu extra deck contiene un monstruo Exit de viento. Solamente un Exit de viento. Ojito. No necesitas tener tantas cosas. Ganas 1.500 al principio del duelo. Y aparte. Una vez por turno. Durante tu main phase. Puedes elegir un monstruo boca arriba. Que controle. Para ganar 300 de ataque. Hasta el final de este turno. Gana 500 de ataque más. Hasta el final del turno. Si es que tienes un monstruo de viento. En tu campo. O en tu cementerio. Y si tienes un monstruo Exit. En tu campo. O en tu cementerio. Nada mal. Y lo hicieron aún más fácil. Es el de activar. Vale. Luego tenemos cartas del viento valicioso. Que varios tienen también. Es nueva también. El cual. Necesitamos que el deck contenga puramente monstruo de viento. Casi casi. 9 o más. Y al principio de la main phase. Ponemos una carta de la mano al fondo del deck. Para robar una carta más. Cambiamos una carta por otra. También. No está mal. Aumento de LP por 4. Es el Exit 4. Ganancia revestida. También vale lo tienen. Ráfaga de ataque. Igual vale lo tienen. Ya es vieja. Regeneración revestida. Igual ya es vieja. Robar sentido bestialada. Y robar sentido nivel bajo. Entonces sí. Están decentes por habilidades. Vamos a ver si Rin se compara con sus habilidades. Primero la habilidad de nivel 1. Es la que le pone el monstruo insignia en el extra deck. Luego la habilidad de nivel 13. Es también una habilidad genérica. Para varios jugadores. Durante la main phase. Podemos hacer que el nivel de un monstruo que controlas. Esté entre 1 y 4. Hasta el final de ese turno. No podemos invocar de modo especial. Excepto sincronía. No está mal. Cambian los niveles simplemente. Y luego tenemos la de nivel 20. Vamos a ver si esta es la chida. Solo puede usar el segundo, tercer y cuarto efecto de estabilidad. Una vez por duelo. No puedes invocar monstruos de modo especial. Excepto invocaciones especiales desde el extra deck. Salvo monstruos de viento bruja. Y cantantes de viento. Y tu adversario no recibe daño de efecto de tus efectos. Excepto de viento bruja. Ok. No está mal. Básicamente restringe puramente el deck principal a viento bruja. Pero el extra deck puede estar libre. Baraje a un monstruo de viento bruja. Campana de nieve. O una campanadas de viento bruja. De tu mano al deck. Y añade un monstruo viento bruja a tu mano desde el deck. Son estas dos, ¿no? Sí. Son estas dos cartas. Y si controlamos un monstruo de sincronía. Viento bruja. Juega un viento bruja. Campana de nieve. Esta desde tu deck a tu campo. Ya con eso si tenemos el 7 por ejemplo. Sacamos a esta. Y ya podemos hacer el 8 precisamente de agrati. Básicamente haces el 7 y ya estás. Y con eso entre los dos sincronos. Van a hacer un chingo de daño. Daño de efecto. Luego el cuarto es. Baraja un cantante en tu cementerio al deck. Y luego añade un cantante viento bruja. Desde tu deck a tu mano. También no está nada mal. Porque por los que usas para hacer tu sincronía. Se van en el cementerio. Así que fácilmente vas a poder acelerar tu deck otra vez. Entonces sí. Está muy buena. A diferencia de la de Lulu. Que en el nivel 20 no estaba tan guau. Pero bueno. Lulu tiene otras habilidades muy buenas también. Así que vamos a ver si estas se comparan. O si esta es la única buena para Rhin. Tenemos campanadas. Ah esta es la que ya leí. Viento de la campana diamantina. Esta ya incluye el diamante. Solo puedo usar el segundo y tercer efecto de esta habilidad. Una vez por duelo. No puedes invocar monstruos de modo normal. Ni especial. Excepto especiales desde el extra deck. Salvo monstruos viento brujas. Cantantes de viento. Y monstruos lanzadores de conjuros. Y te abrazado no recibe daño. Excepto de viento brujas. Si has invocado modo normal. Un monstruo viento bruja. De nivel 3 o inferior. Este turno. Baraja todos los monstruos que controlas en el deck. Luego juega dos monstruos viento brujas. Con niveles distintos. Desde tu deck a tu campo. En posición de defensa. Boca abajo. Se pueden cambiar luego. Si controlas un viento bruja. Campana de diamante. Te añade una campana de ventisca. Desde fuera de tu deck. A tu mano. Te añade la de nivel 5. La cual también se puede invocar de manera especial. Entonces controlamos puramente viento brujas. Pero bueno. No tiene un efecto tan guapo. Ya que nada más inflige un poco de daño a tal adversario. O sea. Creo que más que nada se va a usar para hacer otro sincro. El problema es que entre estos dos. Pues la verdad es que no vas a hacer un 13. Entonces la única manera sería. Si alguna de ellas pudiera bajar dos niveles. Estaría genial. Porque ya con eso. Podríamos hacer la moto. Que nos van a dar. Entonces si. Está decente. Más que nada por el segundo efecto. Ya que eso te garantiza un sincro. Luego tenemos hechicería avariciosa. Que varios tienen. Ya es una nueva habilidad. Baraja tres lanzarras de conjuro. Y roba una carta. Equivalente a otra de las que tenía Lulu. De igual está buena. Calibrar brillante. Ah. Es la que ya habíamos leído. Luego aumento LP. Igual esta es nueva. Para varios personajes. Es sincro 8. Todo se puede usar. Si contiene dos o más monstruos de sincronía. De nivel 8 o inferior. Eso quiere decir. Con que metas dos sincros. Ya le hiciste. Básicamente. Ganas 1600 al principio del duelo. Y ganas 400 LP. Durante la end phase. De un turno. En el que hayas invocado. En modo especial. Un monstruo de sincronía. De nivel 8 o inferior. Simplemente es uno de puntos de vida. No está mal también. Cartas del viento valioso. Contiene nueve o más monstruos de viento. Con una carta de tu mano al fondo. Si. Es la misma que Lulu. Es cierto. Guardia bendita. Que varios tienen. Intercambio lanzador de conjuros. Que varios tienen también. También es buena habilidad. Poder de afinación. Que tienen tanto Yugo y Rin. Un poco para ganar ataque. Robar sentido cantante. Que tiene Sherry. Robar sentido nivel bajo. De varios. Y sincronía tempestuosa. Que igual es. Parece que es una nueva habilidad. Ah. Si. Es el equivalente a la otra. El extra de contiene. Un monstruo de sincronía. De atributo viento. Igual que el otro. Que nada más. Tenía que tener. Un solo monstruo. De exit. Ganas 1500 de vida. Al principio del duelo. Y ganamos 300 de ataque. Pero aparte ganamos unos 500 extra. Si es que tenemos. Un sincronía. De viento. O un monstruo de viento. Y un monstruo de sincronía. Ya sea en campo. Y o cementerio. Entonces nada mal. Si se comparan mucho las dos. En cuestión de habilidades. Creo que las dos están bien. Están decentes. En cuanto a cuestión de cartas. Creo que gana Rin. Porque tiene más cartas obviamente. Dio tres copias de cada una de sus cartas. Supongo que Konami le tuvimos miedo. A la carta insignia. De este personaje. Ya la única duda que nos queda. Es. Donde quedó ese otro espacio. En que se fue ese otro espacio. Es 16. A ver. Vamos a ver que niveles son. 7. 16. Y 25. 7. Es un monstruo. 16. Es un ticket. Y. 21. O veintitantos. Veintitrés creo que era. Es otro monstruo. Según yo no. No tiene un ticket extra esta. A ver. Déjame volver a contar. 1. 2. 3. Igual y si tiene. Sí. Tiene cuatro tickets. Perdón. No había contado bien. Y la otra nomás tiene tres. 5. Konami. Pudiste haber hecho. Un poquito mejor a Rin. Simplemente. No poniendo otro ticket extra. Sino nada más poniendo. Pues una sola. De fichas. Que sean 10 fichas. Y ya. Ya que muchos de los personajes de Exit. Si no me acuerdo cuando aumentaron de nivel. Pusieron una sola de fichas. ¿No? No. O fue de Arc 5. Dicen así que fue los de. Digo. Perdón. Fue los de Sextal. Estoy pensando que estoy en. Sí. Mira. Nivel 36. Nada más 10 fichitas. Y listo. Entonces sí. Pudieron haber hecho eso. Nada más. Una sola. De 10 fichitas. Y ya está. Pero decidieron mejor aumentarle. Un ticket extra. Ni modo. Pues bueno familia. Digamos ustedes que opinan. De estos dos personajes. En mi opinión. Creo que los dos están muy bien. Tienen buenas habilidades. Tienen buenas cartas. Importantes. Ambas. Para sus arquetipos. Pero ya los estaré leyendo. En los comentarios. A ver que opinan. Pues aparte sea todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería si dejaran su buen like. Apoyan muchísimo al canal. Nada más con eso. Ahora se me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver!